Hoy te soñé, ey Con dos bolsas en los ojos y semanas despierto Y a mi lado otra mujer Que ella olvide su nombre y de la cual me arrepiento Y ella espera que le da amor, no Pero yo tengo tan claro que no seré su hombre Ahora el pecado soy yo Buscando esa cura que sé bien que se esconde Pero en mi mente estás tú Por más que no quieras estás tú En cada minuto estás tú Mientras ella desea ser tú Y he vuelto a beber para así olvidarte Y escribo cosas malas de ti para hacer arte Con bolsas en la mesa para no recordarte Cerrando otro negocio que no puedo contarte Y hoy debo de tomar otro avión Pero el miedo al aeropuerto se ha vuelto constante Yo sé que ya no estoy mejor Si mis amigos pa' vivir deben de recordarme Pero en mi mente estás tú Por más que no quieras estás tú En cada minuto estás tú Mientras ella desea ser tú Hoy te soñé Con dos bolsas en los ojos y semanas despierto Y a mi lado otra mujer Que ella olvide su nombre y de la cual me arrepiento Pero en mi mente estás tú Por más que no quieras estás tú En cada minuto estás tú Mientras ella desea ser tú Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!